Hola, en esta clase vamos a revisar lo que es la interconexión de redes LAN por medio de rutas estáticas vamos a usar la sintaxis IP Road Network Subnet Mask Next Hop Distance para lo que es la configuración de la ruta estática en el Coma Line Interface y vamos a usar como ejemplo dos ciudades donde una ciudad va a tener la red 192.168.0 y que se quiere conectar a la red de la ciudad 2 que es la 172.16.0 vamos a usar los comandos para comprobar de que está todo bien a través del comando CHOIP Road y CHOIP Road Static y a través de los comandos PIN y TRACER el laboratorio que vamos a usar en Cisco Packet Tracer es el que estamos viendo tenemos la ciudad 1 donde están nuestros equipos 3 servidores un PC, un Switch y un router y la ciudad 2 compuesta por los mismos equipos es decir, 3 servidores, un PC, un Switch y un router y que están en redes distintas de tal manera que para poder unirlas hay que hacer una unión física y una unión lógica la unión física la vamos a hacer a través de estos dos routers R1 y R2 por medio de un cable serial, de un enlace serial y vamos a hacer ruta estática para hacer la unión lógica de las dos redes para poder unir estas dos redes a través de cable serial vamos a introducir unos módulos tanto en R1 como en R2 en R1 vamos a apagar el equipo y vamos a agregar este módulo la HWIC-2T que es una tarjeta, una interface card que tiene dos puertos seriales la vamos a agregar, vamos a encender el equipo y vamos a ir a R2 para hacer lo mismo, es decir, vamos a apagar el equipo vamos a agregar el HWIC-2T y vamos a encender el equipo de tal manera que ahora nos van a aparecer 3 giga ethernet y dos seriales para el caso de R2 va a ser lo mismo 2 giga ethernet y dos seriales de tal manera que ahora vamos a poder configurar nuestros equipos de tal manera que quede con esta configuración la giga 00 va a quedar con la 112.168.01 la serial 000 va a quedar con la 10.000.01 en Latch 30 y R2 va a quedar con la giga 00.172.16.01 en Latch 16 y la 000 va a quedar con la 10.000.02 vamos a configurar entonces R1 vamos a ir a la giga 00 que ya tiene configurado de la clase anterior y vamos a ir a la interfaz de interfaz 0 serial 0, Latch 0, Latch 0 para configurar la IP address la 10.0.0.1 máscara 255.255.255.255.252 que vendría siendo el Latch 30 y le decimos no shoot para que suba la puerta hacemos un show IP interface brief y vemos que la serial 00 está down porque no hemos hecho la conexión hacemos lo mismo en el R2 en el R2 necesitamos que la giga 00 tenga la 112.16.01 que ya está lista y en la serial 0 vamos a configurar la IP 10.0.0.2 el Latch 30 en este caso 255.255.255.255.252 y aquí va a configurar nuestro equipo está en on por lo tanto no hay que hacer un no shoot en el comando la interface control z show IP interface brief y podemos ver la configuración tanto de la giga Ethernet como de la serial 0 procedemos ahora a hacer la unión física a través de un cable serial de la serial 000 a la serial 000 y ahí podemos ver la conexión de ambos routers podemos hacer una prueba entre R1 y R2 por ejemplo hacer una prueba de R2 a través de la interfaz serial 0 y vemos que nos contestan signos exclamaciones que significa que el pin fue satisfactorio y por el lado de R2 podemos también hacer una prueba a la interfaz de R1 pin a la 10.0.0.1 y vemos que también es satisfactorio ahora ¿qué pasa si hacemos un pin de la del PC 1 al PC 2 es decir un pin desde la 192.168.0.100 a la 172.16.0.100 nos va a dar request timeout y después un destination host unreachable que significa que no hay una conexión lógica entre ambas redes para esto vamos a usar las rutas estáticas vamos a generar una ruta estática de tal manera que este equipo router sepa enviar cualquier paquete de origen 192.168.0.100 sepa enviarla por medio de esta interfaz de la 10.0.0.0.2 hasta la 172.16.0.0 y para el caso de R2 también vamos a generar una ruta estática para que todos los paquetes que vayan a la red 192.168.0.100 se vayan por la IP 10.0.0.0.1 vamos a configurarlo podemos hacer a través de como la interface config t interface perdón IP routes la IP de destino la máscara de destino y el Nescope que en este caso sería la 10.0.0.0.2 10.0.0.0.2 y vamos a hacer lo mismo en el router R2 una ruta estática config t IP routes a la red de destino máscara de destino y el Nescope RAID MEM para guardar la configuración entonces en este caso ya tenemos la ruta estática podemos hacer un pin para probar si ya podemos ver el equipo destino desde la 192.168.0.100 hasta la 172.16.0.100 y como pueden ver ya podemos tener respuesta desde la 172.16.0.100 nos vamos al PC2 y hacemos la misma prueba un pin al PC de la ciudad 1 pin 192.168.0.100 y también nos responde en R1 podemos hacer show IP route para ver la ruta estática se dan cuenta aquí nos muestran todas las rutas que él conoce las conectadas y la estática la estática se representa con una letra S al principio podemos usar el comando show IP route static y nos va a mostrar la ruta que para llegar a la 172.16.0.0 más cara el h16 se va a ir por la 10.000.0.0.2 en el caso de R2 también podemos hacer lo mismo show IP route static y vemos la ruta hacia la red de la ciudad 1 gracias